Hola familia, habéis visto muchas veces que los perritos tienen manchas en la lengua y muchas veces nos preocupa decir si esto será una enfermedad, será grave, ¿qué pasará? Pues vamos a aclararlo todo en el vídeo de hoy. La mayoría de los perros tienen las encías y la lengua de color rosa. Las excepciones son el sarpey y el chauchao, que las tienen entre negras y azuladas. Es la excepción de la raza. Muchas personas, cuando sus perros tienen manchitas en la lengua, piensan que son mezcla de chauchao sus perros, y no es así. Los puntos o manchas en la lengua son pigmentaciones que tienen los perros, es decir, donde se acumula la melanina, es como nuestros lunares, es lo mismo. Es que la melanina es la responsable de nuestra pigmentación, nuestro color, en los labios, en la piel, en las uñas, en todo. La pregunta, ¿son habituales? Sí, son bastante habituales. Sobre todo, seguramente si tu perro tiene manchas en la lengua, tendrá un padre, un abuelo, un sobrino, que tenga esas mismas manchitas en la lengua. Es genético. También sabemos que hay algunas razas que son más propensas a tener estas manchitas, como puede ser el Golden Retrieve, el Carlino, el Husky, el Pastor Alemán, el Cocker. Todos estos son unos perros que suelen ser más propensos a que les aparezcan las manchitas en la lengua. ¿Debería preocuparme por estas manchas? No. La mayoría suelen nacer ya con estas manchas, las que son heredadas. Entonces ya, las manchitas que son de cachorros, no deberíamos de preocuparnos. Digamos que debemos de tratarlas como nuestros lunares. Tenemos que mirar, hacerles un seguimiento, mirar que no cambien de textura, de tamaño. De color cambiarán, pueden crecer un poquito, conforme se vaya haciendo el perro más mayor, cambiarán la tonalidad un poquito hacia gris. Pero si son de cachorro, no nos preocupemos. Lo único que tenemos que mirar es cuándo empezar a preocuparnos. Empezaremos a preocuparnos cuando, por ejemplo, nuestro perro no ha tenido ninguna mancha en la lengua y de repente le sale una manchita en la lengua. Deberemos de llevarlo al veterinario inmediatamente, porque puede ser un melanoma, puede ser cualquier cosa, puede que no sea nada, pero hay que llevarlo para tener un control, para que el veterinario no lo mire y nos diga, pues mira, no es nada. O es una manchita que hay que quitársela para analizarla. Puede ser muchas cosas, de melanomas, hasta una enfermedad que se llama lengua negra, que saliva mucho, tiene mal aliento, pero bueno, esto puede ser también por falta de vitaminas. No confundamos cuando la lengua se pone morada, que eso puede ser porque el perro tenga falta de oxígeno, que ya sea por problemas de corazón, pulmonares, en fin. Por eso, la conclusión es muy fácil. Si vuestro cachorro la tiene desde nacimiento, ni os preocupéis. Siempre hay que vigilarla y demás, pero podéis estar muy tranquilos. Sobre todo si las razas que os he nombrado antes tienen estas manchitas, porque son prácticamente genéticas. Si les sale la manchita de adultos o de repente y no pertenecen a estas razas, entonces acudiremos al veterinario inmediatamente y él nos hará un pronóstico y nos dirá de dónde viene esta manchita y bueno, y nos lo solucionará. Cualquier problema referente a esta manchita tiene solución, pero llevándolo a su veterinario. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y espero veros en algún vídeo más y que nos sigáis continuamente. Esas orejitas que veis por ahí detrás son de Danco, no sé si lo veis bien. Ah, míralo, por ahí aparece. Dancote, que está ahí con su con jugando y ahí lo tengo entretenido. Bueno, lo dicho, venga, suscribiros, ¿vale? Un besazo, adiós familia.